Y aquí vamos de nuevo Tienes muchos vouchers, Pantera Lo sé Estoy segura que te saldrá Bueno, pero igual no voy a gastar demasiados tickets Voy a gastar unos 25 Vamos a ver, un giro de uno Nada, ok, un girito de 10 Vamos a ver Vamos Vamos que sí se puede Nah, mi suerte sigue siendo tan pésima Como el año pasado Solo sigue girando y verás Ah, y otro giro, vamos Vamos, si se puede, vamos por favor, vamos Nada, a ver, ¿cuántos tickets van? Hasta ahora solo van 21 giros Vamos a girar un par de uno A ver, un girito Es mejor que hagas giros de 10 Vamos a ver, otro de 10, vamos Uy, sí, sí, sí Sí, me salió Me salió, lo sabía O sea, mi suerte está mejor que la de antes Siempre que confíes en mí Tu suerte seguirá mejorando Espero que siga de buena mi suerte Cuando sean eventos de diamantes Solo de la noche No. No. Gracias.